Vengo a trabajar con mucho entusiasmo, vengo del municipio de Palmira donde trabajé por seis años realizando diferentes tipos de actividades y ese conocimiento lo traigo, esas buenas prácticas las traigo para aplicar aquí en Cartago. Vamos a hacer muchos planes, ustedes los van a ver, ustedes van a ver los planes y van a hacer planes contundentes, o sea, ¿qué es contundencia? Mostrar la institucionalidad, mostrar nuestro ejército nacional, mostrar nuestra integración con nuestra alcaldía, con nuestra secretaría de gobierno, trabajar muy de la mano y hacer planes contundentes. Como ustedes lo han podido ver en estos últimos días, vamos a sacar motos juntas, varias motos en forma de reacciones para llegar a diferentes puntos donde hay aglomeraciones. Vamos a sacar un camión para atacar esos delitos que focalizamos y nos los vemos de acuerdo a una planeación del servicio que le hacemos. E igualmente, gracias a Dios, tenemos un apoyo de personal para apoyar en el tema de seguridad aquí en Cartago. Mayor, sobre eso ya le iba a preguntar, porque sí, hemos visto en algunos medios y en redes sociales cómo están realizando las requisas, identificación a personas y demás. Esto, digamos, de cierta forma ya lo que crea el ciudadano es recuperar un poco la calma que tanto se necesita. Pues, ¿qué queremos? No solo la calma, hay algo puntual que es la percepción de seguridad. ¿Y qué es la percepción? Lo que todos vemos y todos creemos en el día a día en temas de seguridad. Entonces, ¿cómo atacamos la percepción? Primero mostrando las actividades que realizamos como policía, que realizamos como instituciones. No solo, por eso vuelvo y les aclaro y les digo, no solo policía, queremos mostrar las diferentes instituciones, qué realizamos en coordinación con las diferentes instituciones y dársela a conocer a la comunidad. Queremos salir en los medios de comunicación, dar la cara cuando tengamos problemas, dar la cara cuando hagamos cosas buenas, cuando se presenten brotes de inseguridad, poderle mostrar a la ciudadanía qué vamos a hacer. Y por eso les pedía yo, igualmente es un trabajo mancomunado, y ustedes como ciudadanos y medios de comunicación necesitamos ese apoyo para que ustedes nos ayuden a dar a conocer las buenas y malas noticias. Pero hay que resaltar más las buenas que las malas. ¿Ese mensaje a la Policía Nacional para Cartago en Halloween? El mensaje en Halloween es, por favor, no dejemos a nuestros niños solos. Siempre acompañemos a nuestros niños, no recibamos dulces de personas desconocidas. Vayamos a los centros comerciales, vayamos a esos lugares seguros donde vamos a tener presencia institucional. Si tienen alguna información, dénosla a conocer para actuar de manera contundente. Lo que más debemos de cuidar son nuestros niños.